Esta forma en la que tu ex te pone a prueba, caes todo, casi todo. Te piensas que cuando tu ex hace esto que te diré, quiere volver. Y si caes en su trampa, le puedes perder para siempre. Así que si quieres recuperar a tu ex, jamás caigas en esta trampa, porque le perderás. Y esta trampa es... Los ex, de una forma u otra, siempre os van a poner a prueba. Y como paséis esas pruebas, va a significar que vuelva o no vuelva con vosotros. Un ex, de hecho, puede estar decidido a volver contigo, pero antes te va a poner a prueba. Así que estate muy atento y conoce las cuatro maneras en las que tu ex te puede poner a prueba y que va a decidir, o si no, va a influir mucho en que quiera volver o no. La primera manera en la que te va a poner a prueba. Cuando tiene un interés intermitente o muestra un falso interés. Es verdad que una expareja, su condición de expareja, va a hacer que su comportamiento sea distinto. Que un día esté bien, otro no tanto, es normal, es tu ex, ya no es tu pareja. No te va a mostrar interés siempre, si no, ya estaría contigo. Pero cuando empiezan con interés, a demostrar interés hacia ti, de forma intermitente, es que están un poco indecisos cuando luchan contra sus propias emociones. Y si tú das un paso hacia adelante, vas a hacer que la parte de Sasuya que dice no, sea más poderosa. En cambio, si piensan que no te van a poder tener, la parte que dice sí, se va a decantar hacia el sí. Va a decir, no, ¿cómo que no? Y se va a esforzar un poquito más. Y aquí tenéis que vigilar mucho con el falso interés. Cuando tu ex sospecha que todavía le amas y te tiende un cebo a ver si picas. Muchas veces también lo hacen para subirse la autoestima. Tienen un mal día, su autoestima está resentida y necesitan sentirse amados y queridos. Así que te ponen una trampa, demuestran falso interés y si tú caes enseguida, se les llena el ego, se les sube la autoestima y empiezan a pasar. Así que si, por ejemplo, de la nada te dice que darnos, No, hazle siempre esperar por ti. No te fíes de su interés porque es tu expareja. Es muy probable que solo busques sentirse querido, se puede deshacer rápido. Recuerda que te ha dejado, no quiere estar contigo. Aunque muestre interés, muy rápido lo puede deshacer. Así que no piques, que no se te quede cara así de subnormal de, ¡Hostia, me la he colado! Bueno, recuerda al fin y al cabo que tu expareja no es más que otro ser humano. Los seres humanos son débiles, son endebles, son tontos, son egoístas. ¿Qué va a hacer tu ex si tiene un mal día? Pues es muy probable que te contacte buscando subirse la autoestima. Si no lo consigue, te va a seguir buscando. Lo consigue, te va a volver a dejar de lado. Te pide favores y encima, si no accedes, probablemente se enfade o te aplique un castigo. Porque sabe que te sigue importando mucho y que te va a joder que te castigue con su indiferencia. Si un ex te pide favores, hablando en claro, que se los haga su tía. O sea, si no, no te hubiera dejado. No podéis seguir dándole a vuestro ex cosas buenas de la relación fuera de la relación. Porque si no, no va a volver. Y si le habéis acostumbrado a favores, quitádselo poco a poco. Un ex que os utiliza, que no siente nada por vosotros, va a intentar aprovecharse si puede. Lo va a ver tan como un derecho, te va a ver a ti tan como inferior a él o ella, que si te niegas, se va a enfadar contigo. Yo he visto a exparejas enfadarse porque no le pagas la carrera de la universidad. O porque no le das 20.000 euros para un negocio. Eso es aprovecharse descaradamente de la otra persona. Y ceder a sus favores y caprichos no va a hacer que se enamore de ti. Va a hacer que se aproveche más de ti. Nunca dejéis que un ex se aproveche de vosotros. Porque nadie se enamora de quien utiliza. De hecho, utilizas a alguien precisamente si no te importa. El primer paso para que tu ex vuelva contigo es que te respete. Y para que te respete, no debe aprovecharse de ti. No le dejes. Que sepas que si es tu caso, pues te podemos ayudar, de hecho, en cualquier caso. Nos puedes contratar, vemos tu caso y te ayudamos a que recuperes a tu ex. Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. Allí busca, te aconsejo, nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y si quieres que el bono mensual te lo dé yo, una vez pagues el bono, en las instrucciones te explica para que yo te atienda. Se te puede atender, eso sí, es mucho más caro. Deberás pagar un plus bastante alto. Bueno, y sigamos. Esta forma en la que tu ex te pone a prueba, caes todos, casi todos. Te piensas que cuando tu ex hace esto que te diré, quiere volver. Y si caes en su trampa, le puedes perder para siempre. Así que si quieres recuperar a tu ex, jamás caigas en esta trampa, porque le perderás. Y esta trampa es, tiene cezo contigo. ¿Por qué digo cezo en vez de la palabra correcta? Porque YouTube es un poco hijo de la gran tic y me puedes censurar. Así que te digo la palabra cezo. ¿Qué pasa con el cezo? Bueno, en el caso de las mujeres que queréis recuperar a un ex, debéis cumplir esto a rajatabla. Nunca tengas juego con una expareja, porque no lo va a valorar. En el caso de los hombres, es distinto. Porque una mujer siempre se hace respetar. Un hombre pues es un poco más pichabraba, como aquel quien dice. Vamos, que para un hombre acostarse con 100 mujeres es un triunfo. Y para una mujer pues será un tema más delicado. Esto lo sabemos todos. No hace falta ahí que te explique cosas básicas. Esto lo hemos entendido. O sea, para un hombre acostarse con una mujer es un premio siempre. Así que si eres una mujer, cumple esto a rajatabla. Si eres hombre, pues dependerá del caso. Bueno, aquí va el asunto. Tienes una cita con tu ex. Todo va fenomenal. Os acostáis. ¿Y qué pasa? Al día siguiente se arrepiente. Le habrás tú con ilusión. Te crees que vais a volver. Y te dice que fue un error. O que lo que hicisteis no cambia las cosas. Incluso los hombres tenéis que tener mucho cuidado con esto. No os penséis que por tener con vuestro ex, va a volver. Porque nada más lejos de la realidad. La mayoría de veces es porque no se come un colín vuestro ex. Simplemente se deja llevar. Pero una gran mayoría de veces que vuestro ex tenga con vosotros, no va a querer volver ni de lejos. En el caso de las mujeres, no le estéis dando gran premio fuera de la relación. Es muy importante que lo cumpla. Porque a veces viene alguien con una clienta. Ah, es que me está acostando conmigo de vez en cuando. Y no entiendo por qué no me valora. Me está utilizando. ¿Cómo te va a valora? No le puedes dar lo mejor de la relación fuera de ella. Jamás. Hazte respetar. Si sois expareja, sois expareja. No puede ser aquí te pillo, aquí te mato. Y venga, cada uno por su lado. No, porque le vas a acostumbrar a no tener nada serio contigo y a no respetarte. Solamente se tiene en pareja. Y ya está. En caso de hombres, pues bueno, deberáis consultarlo en un servicio de coaching como el que te anunció. Vamos con el punto número 4. La cuarta trampa que te pone tu ex. Cuando se enfada contigo sin venir a cuento. Cuando hacen eso, quieren alejaros, pagar vuestras frustraciones, o sienten celos y, para no admitirlo, se cagan en vosotros. Muchas veces un ex se va a dar cuenta que sigue sintiendo por ti, va a luchar contra ese sentimiento e inconscientemente va a tratar de discutir contigo para que la cagues, discutáis y pueda bloquearte o desentenderse de ti. Por eso es tan importante nunca enfadarte ni discutir con un ex. Haga lo que haga. Si lo hace, no entres ahí. Aplica la indiferencia. No contestes. Y ya hablaréis cuando esté mejor. Pero recuerda que ya no sois pareja. Estáis fuera de la relación. Como caigas en su trampa, te puede bloquear y tenerlo mucho más crudo. Así que que sepáis que muchas veces vuestro ex os provoca y quiere discutir para alejaros de su vida porque lucha contra sus sentimientos. Tu ex siempre va a tener dos lados. Uno que quiere volver o se lo plantea y el otro que no. Normalmente gana al no. Pero cuando el sí hace un poco de esfuerzo, tu ex va a combatir a muerte para derrotarlo. Y esto a veces se traduce en que trata de provocaros o de discutir o se enfada mucho. No caigáis y se le pasará. Y tendréis posibilidades de recuperarle. Para que sepas cómo recuperar a tu ex, que sepas que tengo un audiocurso de 8 horas que te lleva paso a paso para que recuperes a tu ex. Con técnicas y consejos que no verás en mis vídeos. Compra mi audiocurso en verdaderaseduccion.com En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya encantado el vídeo. Y no olvides suscribirte para más vídeos que te ayudarán con tu ex. Recuerda, no olvides suscribirte porque si no, no te enterarás. Y quizás un vídeo que publico te hace eureka. Y es el que te hace recuperar a tu ex. Así que no te olvides de suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!